¡Por aquí! ¡Por favor! ¿Pero qué? ¡Aquí hace un frío que pela! ¡Cielos! Parece que algunos de nuestros cryojets están averiados. Debe de haber un fallo en el sistema. ¡No me digas! Está claro que no podemos seguir mientras no estén desactivados. ¿Seríais tan amables? ¡Maldita basura! ¡La madre que no! Es probable que los cryojets usen la misma energía que las torretas. Busquemos el generador. Jack, una trampa eléctrica. Muy bien, ha servido. Volvamos con el cubo de basura ese. ¡Vamos con el cubo de basura ese! Buen trabajo. Sí, Jack es así de bueno. Llevo bastante tiempo pensando en reiniciar esos cryojets. ¡Vamos! 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 Ah, Niles, ¿qué ganas tengo de que nos expliques esto? Ah, no son más que los restos de un viejo accidente industrial. Bel, estos tanques, son los mismos que en New Hope. Sí, me di cuenta. Ah, sí. Mi trabajo allí comenzó con la intención de curar niños enfermos con pulmón negro, pero se convirtió en algo más importante. La CGO quería medicinas, yo le di dioses. Bueno, es agua pasada. Por aquí, por favor. Por favor, por aquí. ¿Por qué viniste hasta aquí después de que la CGO te echase? Nuestra familia necesitaba un lugar para seguir trabajando en paz. Tu familia no pudo construir esto solo. Estoy seguro de que no tienes autorización para conocer esa información. La próxima zona es fascinante. ¿Qué coño? El camino hasta el éxito se construye con fracasos. Aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables. Ese éxito del que hablas, ¿cómo lo conseguiste? Pues con la hija de un minero. Era resistente al envejecimiento y la enfermedad. La criamos como una de nosotros. No, 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 no. Intento mantener la integridad de la visita. No suelo hacerla. Ah, puede que esto resulte especialmente interesante. ¿Qué es? Este es uno de nuestros primeros híbridos sanos. ¿Híbrido? ¿Es un locust? Sí, es lo mismo. En las instalaciones anteriores tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los híbridos estaban desequilibrados y estériles, lo que suponía un problema. Pero los locust son distintos, muy controlables, soldados perfectos y además son capaces de reproducirse. ¿Por qué eran distintos? Sus células. Verás, los hijos de los mineros de emulsión aportaron un depósito genético maravilloso, igual que las criaturas de la hondonada. ¿Y toda la investigación? ¿Está aquí? Por supuesto. ¡Oh, mierda! ¡Eh, eh, Jack! ¡Jack, Jack! ¡Ven! Necesito que descargues lo que hay en esta terminal. ¡Joder! Prefiero no saber qué significan estos nombres. Pero cuando se hizo patente la magnitud de la inmunidad genética a la emulsión de un niño en especial, nuestro trabajo comenzó a despegar. Por favor, continúa. Hablo de Mira, a quien vosotros llamáis Reina Mira. ¿La cruzasteis con los Sayers? No fue tan horrible. Sus células madre eran altamente compatibles con el ADN de los Sayers. Pero subestimamos muchas cosas. Entre ellas, los instintos maternales de Mira. Adivinaré. Hizo que sus hijos os masacraran. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería al sentimiento de protección. Hacía su hija. La pequeña reina. Tu madre. ¿Qué? Es mentira. En absoluto. Tu madre nació aquí mismo. Y fue tu padre el que nos la arrebató. Y eso provocó la rebelión de la joven Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que todavía no comprendes. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué has dicho? ¿Estás? ¿Estás? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué te ha contado, JD? Kate, no voy a hacerte daño. ¿Ah, no? Quizá deberías. O quizá yo debería. Sin duda, eso rompería el vínculo entre los locustitos. ¡Niles, cállate! No permitiré que me hagan lo mismo que a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu madre? En la colmena. La transformaron. La mataron. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin una reina se quedan descarriados. ¿Ves? ¿Ves? Soy un arma. No. No es cierto. En la aldea. Cuando estaba dentro de ese raptor. Yo podía controlarlos. ¿Qué? Creo que maté a Oscar. Un momento. ¿Lo crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. ¡No lo sé! Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Vale. Y vas a ponerle fin. ¿Y si no? Pues te borraremos. Y destruiremos toda tu preciada investigación. Entonces, permitid que os ayude. ¿Y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? Podéis fiaros o no fiaros de quien queráis. Pero dime algo. Tu madre y la colmena, ¿ella resistió? Por supuesto. Eso me temía. La joven Mira no necesitaba una incorporación tan burda. Una de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque ya no creía en nuestro trabajo. ¿Mira sabe a dónde la llevó? Le dije a Mira que reina había muerto en la fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Fue un grave error de cálculo. Pero parece que tenemos otra avería. Tal vez podáis encargaros. Ya. Tal vez podáis encargaros. 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 Tal vez podáis encargos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Jack, una trampa eléctrica. Ah, lo ha conseguido. Vuestro amiguito es muy útil. Eh, cuidado, cubo de basura. Jack ya tiene pues. Vaya, hacéis buena pareja. ¿Os importaría seguirme? Ya casi estamos. Tengo curiosidad. ¿Qué se siente al ver que el trabajo de tu vida te da la espalda? Pero yo lo veía diferente. Los Locust ansiaban independencia. Mira les enseñó el camino. Siempre he estado orgulloso de mi abuela. Y aún lo estoy. Por aquí, por favor. ¿Qué narices es eso? La matriarca se generó con las células madre de tu abuela y ADN de Sire. Amplificó la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. Mira aprendió a controlar su poder con este dispositivo. Pero también podemos usarlo para romper el vínculo, si quieres. ¿Y cómo funciona? Dañando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que dañando ligeramente su cerebro? Su vínculo con los Locust se basa en un algoritmo genético en el lóbulo temporal. Alterar eso requiere... Anestesia, se podría decir. Suena a lobotomía. Las lobotomías son invasivas. Esto es guiado. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente hasta el lugar al que debe ir. Vale, bien. No, 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 no. No lo harás. No me fío ni un poquito de esta lata. Pues vigílalo. Pero yo debo hacer esto. Estoy perdiendo el control. No le haré daño a nadie más, ¿entiendes? Vale. Vale. Intentaré provocar el mínimo sufrimiento. Sí, más vale. No le haré de eso. No le haré de eso. No le haré de eso. No le haré. Que tal vez que lo haré de eso. No, no. S melo. No. No, no. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no. No has dejado de ser vulnerable a la mente colmena, sino que tu madre ha despertado. Es una forma de verlo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hay que atravesar el hielo! Me quedo con esto. Pagará por lo que ha hecho. Si no levantamos el bloqueo, lo que conseguiremos es congelarnos. ¿Alguna forma habrá de levantar el...? ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! Identificación aprobada, director Niles Samson. Fin del bloqueo criogénico. Accidente industrial y una mierda. Congelo este lugar antes de desangrarse hasta morir. Entonces, no hay problema. ¿Vel? La matriarca... Si hay... Dudo que eso vaya a suponer un problema. Busquemos a Niles. ¡Vamos! ¡Pero no hay problema! A la matriarca... Libraron qa una. Y aquí está el método... Estos quiénes aparecen en esta guerra. Bien simpatienico. Si puedo hacerlo, vaya bien. Vas a morir, lo cual significa que nunca podrás contemplar la grandeza de tu madre, transfigurada. ¡Te voy a matar, Niles! ¡Ayúdame a levantarla! Kate, ¿me explicas de qué narices está hablando Niles? Luego, hay que ocuparse de Niles. ¡Ningún niño debería jugar solo! ¡Divertíos! ¡Lo veo, lo veo! ¡Acabemos con ellos! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Bien! ¡Viene de terras! ¡Cuidado! ¡Más locust! ¡Trampa eléctrica! ¡No! 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 Hay una cosa de la que ninguno de vosotros es consciente y es que mis hijos no van a morir nunca. Han sido diseñados para soportar el conflicto generacional. Tendrán que aguantar, tendrán que hibernar, pero siempre volverán. Ya lo hemos visto antes. ¡Qué ganas tengo de callarle la boca a ese cubo de basura! ¡No! 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 ¡CAMUSLAJE! ¡Ya voy! ¡Eres historia! Parece que está despejado. Pues hay que seguir avanzando, que Niles no escape. Entendido. ¡CAMUSLA! ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¡CAMUSLA! ¡CAMUSLA! Se abrirá de alguna forma. Tal vez Jack pueda hacer algo. Jack, mira a dónde te vas. En cuanto al nicho, ayudar a seguir? ¡Kate, vienen más Locusts! ¡Hay que retenerlos! ¡Oye, Jack! ¡Se hace un poco deprisa! ¡Gate! ¡Ya caen las puertas! ¡Genial! ¡Pero no podemos irnos aún! ¡Antes tienen que morir! ¡Vale, pues a por ellos! ¡Muerda! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Gate! ¡Han caído! ¡No! ¡Mierda, siguen llegando! ¡Suscríbete! ¡Hora de irse! ¡Oh, mierda! ¡Gay! ¡Cierra la puerta! ¡Ciérrala ya! ¡Ya está! ¿Eso aguantará? No tengo ningún interés en averiguarlo. ¡Vámonos! ¿Qué coño es esa cosa? Me he asomado a su cabeza y créeme, es mejor no saberlo. ¿Dónde narices está, Anais? Dios mío, creo que alguien ha despertado a mis cides de su larga hibernación. Me pregunto quién habrá podido ser. ¡Dell, prepárate! ¡Dell, prepárate! ¡Claven! ¡De cerca son aún más feos! ¡Gate! ¡Hay más! ¡Los veo! Hacía tanto tiempo que mis Sibes no tenían libertad. Hacía tanto tiempo que mis Sibes. ¡Pues sigamos buscando, Niles! ¡Vamos! ¡Eh, Niles! ¡Seguimos aquí! No creo que pueda oír. Me da igual. ¡Seguimos aquí! ¡Vamos a abrir esto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que moverte! ¡No! ¡Katy! Esto es lo que no son de verdad. ¡Prepárate para la desconexión! ¡Katy! ¡Katy! Quería mejorar la situación. Pero... la he empeorado. ¿Seguro que lo que viste era real? Era real. Entonces puede que... no sé, que nos ayude de algún modo. Lo haría. Si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. ¿Entonces quién es? Su reina. Vamos. Es hora de irnos. Si de verdad tienen a su reina. Y Niles acierta con lo que va a pasar. Necesitamos otro plan. Necesitamos el antiguo plan. El martillo del alba. Gracias a Dios. ¿Alguien quiere transporte? ¿Cómo nos encontraste? ¿Crees que te voy a dar una pieza de tecnología única sin seguirle el rastro hasta el mismo centro del planeta? Ya, ya, vale. Y hablando de tecnología. Conecta a este esquife. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí. Y ahora hay que matarlo. Ella está... Ya sabes, ¿bien? Pues no. Necesito saber algo. ¿Para cuándo estaría listo el martillo del alba? Curiosa pregunta. Ese archivo de datos que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Y eso por qué? Ya lo verás. Por suerte tengo un viejo contacto en la URI. Vamos a casa, Sar. Entendido, guapete. Bienvenidos a Pascar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes. Nunca había estado en territorio de la URI. Y de hecho, no lo has estado. Pascar era independiente. Lo que pasa es que la URI tuvo la oportunidad de ocupar... No. Mejor dicho. De liberar estas gloriosas tierras. Vale. ¿Recordáis que os dije que ahora aquí solo viven unos pocos nómadas cabreados? Este es Garron Paduk, el más nómada y cabreado de todos. ¿Este es tu viejo contacto de la URI? Hay dos cosas que no me gustan, Bird. La CGO y los niños. Y tú me traes ambas. Pues a mí no me gustan los viejos y los desiertos. Y mira, aquí estoy. Eres muy graciosa. Sígueme. Veréis, el programa espacial de la URI tenía mucho más alcance de lo que hizo público en la CGO. En alguna parte de este cosmódromo hay un cohete lleno de satélites del Martillo del Alba Operativos. Creo que podemos volver a reactivar el sistema y sacudir al enjambre en su casa. Si la URI tenía satélites durante las guerras, ¿por qué no los usasteis? Porque los políticos querían un armisticio. Y lanzar esos satélites habría significado un siglo más de guerra. Aún así, algunos de nuestros militares lo intentaron. Y consiguieron provocar una pequeña guerra civil, de hecho. Conocemos el plano de este cosmódromo. ¿Y los satélites? Quizá en el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son muy fuertes para sobrevolar ese desierto. Ahí es donde entra tu esquife. ¿Sabemos si esos satélites siguen funcionando? ¿O si van a ser compatibles? No lo sabemos. Y ahí es donde entras tú. A no ser que seas un idiota o un cobarde. O débil. Ese tío, ¿quién coño es? Un amigo, aunque no lo parezca. Y ahora hay que familiarizarse con el lugar. Puede que la mayor parte esté debajo de la arena. ¡Ah, y ven a verme antes de irte! ¿Te das cuenta de que nadie cree que funcione? No me importa. Funcionará. Tiene que hacerlo. Quizá sea el momento de que me digas que viste en la máquina. No es lo que vi. Es... Es lo que sentí. Ahora tienen una reina. No pararán. Mira, yo la he despertado. Tengo que pararla. Ya, pero esto no es solo cosa tuya. Venga. Vamos a ver a ver. Vamos a ver a ver. Vamos a ver.